Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Ganando con Tercero. Hoy tenemos muchos invitados. Estamos en línea. Hola, sí, hola. Vieron que estos días en Gualfa y la conectividad está todo saturado. Así que, bueno, bueno, ahí tenemos un poquito de paciencia y creo que ahí vamos. ¿Estamos listos? Bienvenido, Juan. Bueno, familia, buenas tardes. Hoy yo voy a hablar de la bandera de ceremonias. La bandera de ceremonias es aquella que siempre está en todos los actos que se realizan en distintas fechas y en distintos lugares, por distintas instituciones, escolares, privadas, públicas. Esta es la bandera de ceremonias. La bandera de ceremonias está compuesta por varias partes. En primer lugar tenemos el asta, que es de madera y está dividida, tiene dos metros y está dividida en dos partes. De un metro cada una, unida acá, como ustedes pueden ver, está unida. De del asta, luego tenemos en la punta del asta, tenemos lo que se llama la moarra. La moarra es una punta de lanza, como si fuera una punta de lanza de acero, en forma de flecha con dos astas. ¿Está? Bien. Después tenemos el paño, como sabemos, el paño, porque nuestra bandera de ceremonias, es de color celeste, blanca y celeste, con un sol en el centro. Este sol, por lo general, en todas las banderas de ceremonias, es bordado y es un sol especial. Siempre se va a bordar de 32 rayos, como ustedes pueden ver. ¿Está? Después tenemos lo que se llama corbata, que es esto, que tiene un moño y dos cintas, que cuelgan de 50 centímetros aproximadamente cada una, donde por lo general suelen llevar las inscripciones de las instituciones a quien se presenta. ¿Está? Luego, en la punta de lanza, tenemos lo que se llama el regatón, que es una puntita de acero, que esto se va a poner en la cuja o talí, que ya voy a pasar a explicar. Bueno, voy a dejar un ratito la bandera y voy a tomar el talí. El talí es esto, o banda, esto se llama banda y esto es la cuja. Acá, cuando se canta el himno o se saluda a otra bandera, se coloca la bandera y siempre va en el abanderado de derecha, de izquierda a derecha, es decir, de esta manera. ¿Está? ¿Para qué? Para poder poner la bandera aquí. Esto es la parte de la bandera de ceremonia. Gracias, Juan. Vamos con otro invitado. Hemos juntado en este programa para poder hablar de la ancianidad, ¿sí? 21 de junio vamos a festejar esto, algo muy hermoso para poder celebrar con nuestros abuelos, que a partir de aproximadamente, fue 1982, la ONU ha establecido el día que recuerda esto, nuestro proceso de envejecimiento. Y para ello, me he tomado el atrevimiento de traer aquí a mi abuelo para poder charlar con él, a ver qué piensa de esto y, bueno, poder agasajarlo en este día tan especial. Bueno, gracias, nieto querido. Uno se siente muy, muy, muy bien cuando está contenido por la familia y a la vez lo quieren y lo visitan a uno. Y a mí me gusta mucho cuando vienen a tomar mate a mi casa o salimos a pasear. Yo no tengo nada que decir de ellos. La verdad que estoy muy, muy contento, muy contento por todo esto y gracias por acordarse de nosotros. Yo siempre hice actividad física de chico y, bueno, tengo dentro de todo buena salud y puedo caminar, aunque me cueste un poquito, pero camino. Y siempre le agradezco a mi nieto todo lo que hacen por mí. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Ocuparnos con nuestros abuelos, darles mucho afecto, mucho cariño, ¿sí? Estar por ellos. Ahí estamos, con ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de Antonio Esteban Agüero. No sé en Pedra Blanca, cerquita de Merlo, en la provincia de San Luis. Un 7 de febrero de 1917 y falleció el 18 de junio de 1970. Fue un reconocido poeta, prosista y escritor. Para amenazar a este gran hombre, vamos a escuchar unas estrofas de Digo la Mazamorra. La Mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Sobre una artesia que viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Y allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Bueno, espero que les haya gustado mucho, que se estén cuidando y nos veremos pronto. ¡Guau! ¡Qué bueno los invitados de hoy, nuestros panelistas y todas las cosas que nos contaron! Los despido hasta mañana. No se olviden en este canal a la misma hora y... ¡Ganando con terceros!